Buenos días, estoy en la escuela de los cubanos, como digo, la universidad donde nuestros compañeros cubanos trabajan. Hoy vengo de paseo rapidito, me dije déjame abrir aunque sea la cámara un momento, pero ya pueden ver, esto está aquí mojado, entripado. Este fue el primer lugar que nos recibió, estoy cerca del teatro donde tuvimos la primera intervención, que por lo que veo está lleno, sí está lleno. Está lloviendo señores, es una locura, pero bueno, voy a hacer un pequeño recorrido hasta llegar a donde están mis compañeros. Salam Aleikum, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me está bien. Miren que chulo, pero acá adentro, palmas, no, mata de coco, no palmas, una mata de mango, otra de mango. Y bueno, esto no es lo interesante, aquí es donde trabajan nuestros compañeros, no me puedo... nuestros trabajadores de la salud médicos que vienen a impartir clases bueno uno de los dos lugares porque la otra parte es dentro del hospital Sanabalegos este es el bloque de la administración por lo que puedo ver y sigo es bastante amplio allá quedan las aulas y de este lado ya estoy buscando la dirección no sé voy a cerrarles aquí aquí voy a encontrar con los cubanos Salam Aleikum voy a cerrar